...de semana... ...es una legítima historia que se construyó a punta de Fornes, ¿fue justa la historia de Colo Colo, Rodrigo, a tu juicio? Sí, a la larga como se dio el trámite del partido, por supuesto, acá hay una sola lectura. Y Quique lo único que hizo fue defenderse todo el partido. Un esquema muy Nelson Acosta, que el error que ellos cometieron, que se metieron demasiado atrás en el área. Entonces, jugar así era el límite, y Colo Colo todo el partido quiso ganar el partido. Entonces a la larga, obviamente que merecemos el triunfo, Eugenio. Y lo que más rescato, que el equipo nunca bajó los brazos, siempre mantuvo la calma para intentar ingresar en esa defensa de 11 jugadores, que era muy complicado. Y agradezco este partido, porque estos son las clases de partidos que a Colo Colo le sirven, porque van a haber muchos equipos que van a ir al Monumental para jugar de esa forma. Oiga, fíjese, a propósito del hospital del fin de semana, selecciona Garcés, selecciona Martín Rodríguez. O sea, se compensa con que aparece otra vez el chupete a suazo haciendo goles. Pero claro, son dos figuras muy importantes, son dos figuras muy relevantes. Escucha lo de Garcés, lamentable, fue realmente un momento dramático los que vimos en el estadio, por ver la reacción de Garcés, de la forma que salió llorando a todos. Nos dolió mucho, y más encima, aún cuando... No, perdón, además que siempre le ha costado tanto a Garcés consolidarse, salvo cuando Gilles fue campeón, pero le ha costado mucho. Entonces, claro, se había consolidado en el arco Colo Colo y le pasa esto un desastre. Así que a Pablo, a Martín, también le mandamos un cariño, ese saludo. Sí, un abrazo grande. Garcés dijo una declaración que estaba viviendo un sueño y que ahora despertó. No, Garcés, sabes que tú no has despertado, tú estás en el equipo más grande y vas a seguir viviendo un sueño mientras estás en Colo Colo. Oiga, perdóname, perdóname, acá se escuchó algo, acá se escuchó algo, acá Rodrigo Torre acaba de decir, acá de decir... Oiga, Iquique se refugió, oiga, casi la hace, pero no la hizo Diego Bravo, casi la hizo. La verdad es que el planteamiento que se dio en el partido de ayer era lo que todo Iquique esperaba, ya que Don Bonifacio no ha planteado nada más y nada menos que repliegue defensivo, defensivo, defensivo. Si tú te das cuenta la figura de Iquique fue... Oiga, así jugó toda la vida, digamoslo también. Por eso digo, pero es lo único que ha planteado. De hecho, el campeonato anterior, con el plantel que tenía, era muy distinto el panorama que tenía Iquique. Pero cada uno de los jugadores no le fue gustando al técnico, el técnico como siempre arrogante, y cada uno de los jugadores fue descartándose solito, se fueron, se fueron, se fueron, y está lo que hoy tenemos, una vergüenza. Una vergüenza. Yo quiero decir unas palabras, unas palabras antes de hablar del tema futurístico, nos vamos a ir netamente a lo que es Bonifacio. Por favor, usted tiene historia, fue un técnico de la selección chilena, y tiene que ser un ejemplo para los demás técnicos. Si usted quiere ser un ejemplo, váyase sin cobrar ni un peso, por favor. Váyase, váyase. Oiga, pero tranquilícese. Es que, nos vamos a ir a la vez. Ah, esa sí, esa es, está la... Si seguimos planteando lo mismo, el único partido que va a ganar va a ser con San Luis de Quillota. Esto se resuelve en mayo del próximo año. Es una vergüenza. Es una vergüenza, la verdad. La verdad es que estoy indignado. Otra palabra más. Indignado. Sí, me acabo de dar cuenta que están indignados. Sí, obviamente, pero mire, más allá, más allá de que yo, insisto, casi le resulta. Sí, la verdad es que... Casi le resulta. En el segundo tiempo... En el segundo tiempo fue más coraje de los jugadores que el planteamiento técnico, y la verdad es que el gol que nos anulan, yo creo que se cambió la historia, porque si ya estábamos defendiendo, como dice Rodrigo Cononce, con el gol ya defendíamos con todo el equipo, con toda la banca y con el pelado que está adelante. Oiga, perdóneme. Rodrigo Torre, mientras ya vemos que es imagen de lo que pasó en el Monumental, ¿lo de Colocono en el primer tiempo es porque definitivamente no logró encontrar el camino para cerrar la muralla de la que habla Diego Bravo? Sí, o sea, si comparamos los dos tiempos, claramente en el primero Colocono jugó un poquito a un nivel un poco más bajo que en el segundo tiempo. Claramente se notaba que costaba mucho encontrar los espacios, combinado con algunas imprecisiones también que el equipo estaba encontrando, como decíamos, con un equipo que estaba muy replegado. Pero a medida que fue avanzando el partido, Colocono se fue acomodando, fue abriendo mucho más la cancha, apareció Pajarito Valdés tratando de encontrar los espacios en el medio campo, y al final le tuvo el premio de que Colocono mereció ganar este partido. Pero insisto, muchos dijeron, yo he escuchado los comentarios de que Colocono jugó mal, pero yo no lo veo tan por eso, es lo difícil que es jugar contra un equipo que plantea ese esquema. Recordemos en la Copa América, por ejemplo, el partido contra Uruguay, o sea, cuesta mucho entrar, pero por suerte funciona. Mire, y ahí está la imagen lamentable. No, 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 lo de Garcés es una tragedia, lo de Garcés es una tragedia. No hay mala intención si... No, 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 es una acción. Una jugada futbolística... Es un accidente, sí, yo creo que también... Garcés es un muchacho tan arrojado, yo creo que fue con mucho ímpetu en esa situación y claro, de inmediato él siente que algo le pasa en el hombro, una cosa trágica, va a estar, me parece, medio año afuera. Así que insisto, para él, que además, que es un muy buen muchacho, a él le mandamos un abrazo grande y ojalá una pronta recuperación. Ahora, entra Villar, Villar es un tema de... Es garantía para Colocono también. Es garantía para Colocono, pero también ahí viene otra disputa, que va a ser el segundo arquero de Colocono, o sea, en la banca está Salazar. Está Carabalí también. Está Carabalí también. Ahí está, va a haber una hermosa disputa sobre el segundo arquero de Colocono. Oye, Naranjo, 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 figura usted. Sí, ha vuelto. La verdad es que el partido anterior fue muchos errores por parte del colectivo y esta vez Naranjo se mostró lo que realmente es como arquero, lo que estábamos acostumbrados a ver, una gran muralla en el arco de Porte de Iquique. Bueno, bueno, rapaz, ¿hay mérito de Naranjo o también falla paredes ahí? Es que no fue el día de paredes. Bueno, el intentaba, pero las cosas no le salieron. Después en el segundo tiempo hay un palo y también algunas jugadas que fueron haciendo goles. Oye, espérate, yo veo otra vez esta jugada y la conclusión de la que uno llega es que no solamente conozca la lesión de Rodríguez, pero no solamente eso, sino que era penal y roja. Sí, pero bueno, como vamos a ver acá en el compacto también el árbitro se equivocó para el otro lado. Atentí. A ver, aquí está. A ver, veamos, pensemos... Gol. Bueno, cambia mucho el partido con eso. Mira, buena posición. Bueno, vale, 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 vale. Está medio, medio cuerpo. A mí, bueno, yo hace un serio... Al límite. Me parece que está falla. No, no, 74. Desde la posición del estadio yo la verdad no me di cuenta, pero es muy, es una jugada muy al límite. Entonces, pero como hemos dicho, Osses se equivocó para las dos partes y no creo que hay que tener como excusa el arbitraje viendo cómo se planteó el partido, señor. Se ponía apostando al contragolpe y quique. Sí, más que el contragolpe al error del rival y eso la verdad es que no queda para comentario. Es súper feo en el fútbol especular sobre el rival. La idea era buscar un resultado y no seguir ratoneándose. Bueno, y así desaparece el licuado. Sí, y el desahogo Eugenio de Chupete Suazo. Qué lindo ver cuando él marca. Es algo, pero el estadio monumental explotó. Todos teníamos ese grito de gol ahogado. Mira acá, mira acá. Los tres puntos son muy importantes. Esta es la jugada que decía Eugenio de Paredes, donde el mismo si se hubiese quedado ahí, la pelota le llega a él, pero al seguir corriendo demostró como su... el mal partido que está jugando. Así termina. Gana Calocola finalmente Suárez y Quique.